El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, conversó con el presidente Joe Biden en una reunión de bienvenida con embajadores en ese país. Murillo aseguró que le manifestó a Biden el saludo cálido del presidente Petro y explicó al mandatario estadounidense las políticas de cambio que adelanta Petro en Colombia. En el tema de la excepción de visas de turismo, Murillo también dijo que con el proceso de agilizar el trámite de las visas regulares, el gobierno de los Estados Unidos han dado prioridad y han avanzado bastante. El presidente Biden también le manifestó al embajador Murillo que para ese país es una prioridad eliminar la visa de turismo para colombianos. ¿Y usted cómo ve el camino para eliminar la visa de turismo para los colombianos? Déjenos sus comentarios.